Leo Preguntando Leo, ¿cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena? Y Leo, cuando nosotros soltamos y nos quedamos solo con aprendizaje, empezamos a evolucionar. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿estás evolucionando porque tus relaciones las estás tomando con mayor sabiduría? ¿O estás evolucionando solo porque estás teniendo contacto muy asertivo contigo mismo? Sea cual sea la opción, disfrútalas por buen camino. En tu vida laboral hay nuevas cosas que tienes que aprender a escuchar. Sé que vas encarrilado ya en algo y que estás muy enfilado o sobre todo muy enfocado en una cuestión, pero escuchar nuevas ideas, nuevas propuestas o incluso implementar diversas formas te va a ayudar y te va a traer mucho éxito. En tu salud tenemos que trabajar y cuidar toda nuestra columna vertebral, también todo lo que tiene que ver con nuestra cara, ¿sabes? Hay algo en tu cara que tienes que cuidar o que tienes que atender, sea tu piel o sean los ojos o sea en la nariz, pero tienes que atenderlo o incluso también de dentista. No lo dejes pasar. Muy bien. Nos vemos. Gracias por ver el video.